porque se lo merece, porque es nuestra presidenta y policías por todos lados y General Paz que divide la capital con la provincia siempre fue un riesgo, siempre lo fue y lo es, no es de ahora, desde que yo era chiquita y viajaba en el Sarmiento, los trenes también fueron siempre así, la inseguridad, amontonamiento, yo desde los 6 años, desde 1966 igual, es lo mismo, con la diferencia que tenemos más cantidad de gente porque permitimos a todos nuestros hermanos vecinos que entren, acá puede entrar todo el mundo, porque los gobiernos necesitan que se los voten, entonces a los 3 años ya se les dan documentos que son argentinos y se necesitan, basta, porque no empezamos a cuidarnos entre nosotros, como madre, como ciudadana, como comunicadora social, me partió lo de Araceli y de todas las chicas desaparecidas que hay, me partió lo de Candela, me partió, ¿por qué es todo esto? Si no estás de acuerdo conmigo, tenés todo el derecho a llamar y me encantaría escucharte y salir al aire, puedes hacerlo al 4893-7555, yo tengo la facilidad de tener un micrófono, pero vos tenés la facilidad de tener un teléfono, llamar y también se te puede escuchar. Gracias Gabriel Carrizo por ser mi operador, mi compañero y también amigo, por bancarme en muchas cosas. Y pero vamos a los titulares, lamentablemente.